Hola Mariano, cuéntame que dentro de tu experiencia que tienes trabajando con datos abiertos, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que se puede encontrar en un programador? Hola Juan, ¿cómo estás? Yo creo que los problemas más recurrentes que vienen cuando uno empieza a trabajar con la información es que la información no está inmediatamente accesible. Siempre hay un proceso que hay que realizar para que la puedan entender las máquinas. Generalmente la información está colgada en formatos que los humanos pueden entender, pero que a las máquinas les cuesta mucho, entonces siempre hay un proceso para transformarla. Y luego viene relacionado ya íntegramente con la información que está dentro. Una vez que uno ya pudo sacarla y meterla en una base de datos y empezar a analizarla, se da cuenta de cuáles son las deficiencias que tienen, ¿no? Generalmente datos georreferenciados que no existen, referencias rotas, datos super consolidados que no permiten mayores interpretaciones. Generalmente esos son los problemas técnicos más clásicos. Y contra ellos solamente hay que... La idea yo creo que siempre es mantenerlo lo más simple posible, ¿no? Ya, en... Hablemos del caso de... Por decirte, una institución que de alguna manera se ha convencido de las bondades de trabajar con datos abiertos, de liberarlos. ¿Qué les sugerirías entonces? Yo creo que ahí también, por parte de las instituciones también es... Yo creo que el primer paso hay que tener en mente es que hay que hacer lo simple, ¿no? Y hay que hacerlo lo más rápido posible, invirtiendo la menor cantidad de dinero posible para poder establecer cuál es el impacto de nuestra información. Liberar la información por la institución, para mí significa darle más valor a esa información. Que no sea simplemente como una enciclopedia que está en los datos guardados ahí por si en algún momento hacen falta, sino que tienen valor, ¿no? Luego, buscar usuarios para esa información. Digamos, la información liberada sin que nadie la use es un desperdicio de esfuerzo, ¿no? Entonces, tratar de identificar cuáles son los datos que la gente puede necesitar. Y eso, la única forma de hacerlo es realmente si uno es, por ejemplo, el trabajo de una institución pública, acudir a la ciudadanía a preguntarle cuáles son los datos que necesita, principalmente, ¿no? Y luego ya, en formato técnico, es simplemente buscar la data, ponerle una licencia, subirla a algún repositorio de datos y contarle a tus amigos, ¿no? Acá está mi data, ¿no? La data subida, si no la hacemos que sea descubrible, tampoco es... sirve de mucho. Y si es un PDF y no es un dataset de una base de datos, bueno, se subirá el PDF y se trabajará con el dataset por mientras tanto, ¿no? Que la gente ya sepa que esa información existe. Ya. Y desde el punto de vista del programador, desarrollador, ¿qué podrías, digamos, sugerirle para trabajar con datos abiertos por primera vez? Entonces, yo creo que idealmente sería buscar datos que ya están liberados y que cumplen con ciertos estándares de calidad, ¿no? Para evitar el dolor de cabeza de la transformación, del escrapeo, de la bajada, la subida, y empezar a jugar con las herramientas que uno ya conoce, ¿ya? Intentar, uno como programador se siente cómodo en un lugar, entonces, usar las herramientas que usa todos los días, pero esta vez para analizar información. Y ahí yo creo que finalmente lo que tiene lindo la información liberada es que muchas veces no sabemos lo que va a terminar habiendo allá adentro, ¿no? Son miles y miles de registros que cuando uno hace un par de procesamientos se da cuenta de que guarda información que es muy rica, ¿no? Y yo creo que eso es lo más divertido del proceso de hackeo de datos abiertos. ¿Un programador puede usar de diversas formas un dataset, digamos? ¿Puede usarlo para presentar gráficos? ¿Puede usarlo como base para alguna aplicación? ¿Qué otra cosa puede hacer con los datos abiertos? Y, por ejemplo, dependiendo de la magnitud de los datos abiertos, yo, por ejemplo, con los datos de la municipalidad de museos, que son 70 y algo de museos, uno puede agarrar ese archivo de texto y ponerlo en una página web con dos líneas de código, ¿no? Luego, si uno quiere manejar otros datasets que tienen 30.000, 40.000 registros, uno puede intercambiar, comunicarse con una API que tiene la información, sacarla, bajarla, meterle una base de datos georreferencial, hacer búsquedas en un rango de 500 metros, cuáles son los puntitos que me favorecen, hacer análisis estadísticos, agrupaciones, desgregaciones, relacionar la información de diferentes maneras. Yo creo que la información, así como se produce, mientras más cruda está, mientras menos procesamiento tiene desde que se produce hasta que se libera, es un dataset más rico que puede dar lugar a mayor cantidad de interpretaciones. Cuando generalmente uno libera y ya le está poniendo como un sesgo a la información, ya está transformando antes de liberarla. Pero la data cruda es la que nos permite hacer nuestra propia interpretación de la información. Y para no serla muy larga, ya terminando, ¿cuáles son, a tu modo de ver, los mejores ejemplos que puedas mencionar de uso de datos abiertos, bueno, no solo en Latinoamérica, sino en cualquier cosa que hayas visto? A mí personalmente me gustan mucho las infografías. Las infografías, hay muchas entidades de gobierno y generalmente en el exterior que tienen data histórica, data de hace 120 años, recogida cada 30 años, guardada, redigitalizada y que ahora permite sacar estadísticas de los últimos 100 años, por ejemplo, en el consumo de petróleo, en el consumo de energía. Otra muy buena son las clásicas que mezclan información liberada por el Estado con información que suben los usuarios. Entonces, es como enriquecer información pública con información creada por personas. Entonces, ahí nos permite machear lo oficial con lo extraoficial. Que también, el gobierno es un productor de información y los ciudadanos son miles, millones. Entonces, la información que también se produce ahí es muy rica. Por lo general le pedimos datos a las instituciones del Estado, pero ¿las instituciones privadas también deberían liberar esos datos? Sí, yo creo que hay muchos datos de las instituciones privadas que se pueden liberar. No sé, ahí queda una cuestión de, ya no hay un sí, un bueno o un malo, ¿no? Cada institución dirá, pero yo creo que si pudiéramos todos transparentar con nuestros clientes nuestros presupuestos, nuestros clientes sus presupuestos con nosotros, toda la información que recaudamos en relación a documentación sobre procesos que las empresas tienen, esa información es liberable y yo creo que puede ayudar a las mismas empresas que la producen para poder mejorar sus propios procesos. Mientras más personas miran la información, más posibilidades se les encuentran. Bueno, gracias por tu tiempo, Mariano. Por favor.